El domingo 27 concluirá el Campeonato Clausura de Futsal Femenino, certamen, que es organizado por la Asociación Civil Deportiva Social y Cultural Río Grande. Será en el Polideportivo Municipal Carlos Margalot a partir de las 19, cuando O'Higgins Celeste y Almar dirimirán el tercer lugar y una hora más tarde Escuela Argentina y O'Higgins se enfrentarán por el título. En la cancha del Cono de Sombra, Universitario recibirá Río Grande Rap de Hockey Club no solo en la máxima divisional, sino en todas sus categorías, desde las formativas que van de los menores de 7 a 14 años, encuentros que comenzarán a las 11 de la mañana y desde las 13 jugarán los mayores de 16, 14 y 15, mayores 18 y cerrarán a las 15 y 45 la primera división.